Venció 3 a 1 Itusa Ingo Carlitos, Gallos, Carlitos, Gallos ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Itusa Ingo! A Virita, a Martini Se viene Martini Echa el centro Viene Sanfilippo, Sanfilippo que le pega Un rebote, número 9, alguien de gol San Martín de Bursaco Viene el número 10 de Martini Tira el centro, salta, llena, muero Se le escapa la pelota, ¡Gol! 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 De San Martín de Bursaco El número 10 Leandro Martini Se viene Martini Edgardo también digamos que Garay Juega un partidazo en el medio Se viene Sanfilippo, se viene Sanfilippo Está el gol, está el gol, está el gol, está el gol ¡Gol! ¡De San Martín! ¡Gol! 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 ¡Gol!